Y ahora quedan haciendo con ese lazo. ¿Qué pasa que no jodan las vacas del azo? ¿Ah, no jodan las vacas? No, también los güeyes. Vamos a tomar coco. Pero el detalle es de que como no nos podemos subir bien a los palos, vamos a necesitar la ayuda de una señorita que está por ahí. Bueno, pues señorita Patas, a trabajar. Vamos a amarrar este racimo porque tenemos ganas de tomar coquitos. ¡Guau! Miren, subiendo en una escalera porque él no es... ¿Como no soy coquero? Coquero, dice. Y miren cómo está el palito. Cargadito de coco. Miren qué bendición. Matalo, maite. Matalo, tranquilo. Ajá. Ahí está amarrando el racimo para que no se revienten. Miren el gran palo cómo está de alto. Cinco pasos tiene de él. ¿Mierda? Allá las tojas casi llegan al suelo y todavía ocupa una escalera para subirse y todavía no los alcanza. ¿Quién está? Detené la escalera ahí. No está fácil, la verdad he dicho. No está fácil, la verdad he dicho. Porque este racimo tiene demasiado. Ahí tiene el corvo, mamá. Aquí lo tengo. Pero lo que sucede es que... como cuando uno no es provisional. Ajá. No puede bajar las cosas, ¿sí es? Ajá. No puede bajar las cosas, ¿sí es? 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 Tres. 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 Sostéle, mamá, ¿por qué? Sostélo con fuerza. Y le damos, despacito. Lo jale. Poquito a poquito, dice la canción. Ahí vienen los cocos. Ahí están. El cortador de cocos cansado. ¿Qué va a decir? Eso me ha llevado al catre para bajar estos cocos. ¿Qué va a decir de ahí? Lo que va a decir es que estoy cansado. Sí, estaba feo para cortar el racimiento. Estaba feo. Yo he bajado cocos, pero no como este. A ver, bájalo, Maite. Despacio, hijo. Se le quedó trabado. Se le quedó trabado. Dale una jaladita aquí. De la escalera. Cuando uno no es profesional, los cocos quedan trabados. Hasta a los cocos le quedan trabados a bolas. Ahí viene, ve. Ahí está, eh. Los cocos ricos. ¿Quién quiere cocos? Ahí está, ve. Bueno, vamos a echarnos uno. Claro. Yo no soy coquero progresional, pero... Pero lo bajó. Pero lo bajamos. Entre tres, lo bajamos. Entre tres. Tien que al huebón todo se le hace. Yo no me quiero agachar. Ya uno cuando está viejito con un poquito de calza. Chulo. De agua y carne, verdad? Está sabroso. ¿Quiere uno? Sí, claro. Ay, qué disfrutas. Grábelo. Tomándole el coco. Tómese si usted primero. Tómese. Después el mío. Agárralo. Vuelta para el otro. Hola. Aquí disfrutando de los cocos. ¿Cómo están esos cocos? Qué delicia. ¿No se les han tocado uno? Esto está rico. No. Como el palo de guayaba se me secó. Me comí la guayaba. Se me secó el palo. Ahora me sirve para pelar un coco. El palo de guayaba. 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 Con un chavo de agua. ¿Sabe? Rico. Delirioso. El palo de guayaba. Vuelta. El palo de guayaba. El palo de guayaba. No se leen a los cocos. Este par de... Esté par de muñecos están felices ahí. No hay muchos legujos, ¿están 10, eh? Eh... Yo me he tomado mucho por eso. Ah, no va a creer. Yo mucho he tomado. Se ven volar. Cuando lo toman. ¿Cómo están los cocos, Maite? Rico. Unan, ¿cómo están los cocos? No sirven. No sirven. No les quiere dar, por eso dice que no sirven. Mejor se arruina, hasta picocita está el agua. Sí. El que sabe de cocos, cuando se toma un cocos, que el agua está algo picocita. Y la carne no está dura, es lo mejor. Ahora pónganse aquí, donde está el racimo. ¿Ves? Miren. Parecen el cipitillo allí, tomando, comiéndose los cocos. Bueno. Al tronco del palo. Ah, pues no así es, pues. Ahí está el palo de coco, ¿ves? Ahí tiene más. Y ellos ahí están, esperando que les caigan más cocos. Pero no me van a caer, porque de este lado nos bajamos. Bueno, pues, como siempre, ¿verdad? Tratando de llevarles algo distinto a sus casas, a sus hogares, ahí, para que... No se nos aburra y se deleite con un ratito como nosotros. Tal vez usted no se estará tomando un coco. Pero se le antoja, al rato que le encuentre lo compras. Y si no, pues, y si no, pues, venga... Y si tiene el palo, pues, de una vez los viene a bajar, porque... No, y si no, pues, venga a traer uno. Aquí tiene él. Ah, mire, aquí hay varios, justo, pero bueno, es su victoria. Ah, jajajaja. Y si, como siempre, ¿verdad? Dándoles las gracias por todo, porque... Por el gran apoyo que nos han brindado. Deseando que Dios me los tenga con bien. Que me los guarde, me los bendiga siempre, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, si usted está en sus labores, que Dios les dé fuerza a terminar el día. Y si está torteando, que salgan bien. ¡Hambre tiene ya! ¡Hambre está dando! Y es tarde. Y es tarde. ¿Verdad? Pues, sí, como siempre, pidiéndole que... Si no se haya suscrito, que se haya suscrito a nuestro canal. Si les gusta nuestro contenido. Que lo comparta ahí, por favor, con los familiares, ¿verdad? Con los amigos ahí. Para que también miren ellos como tomamos coco aquí. ¿Cómo tomamos coco, va? Pero los bajamos, ¿verdad? O sea, la cosa era tomar los cocos. Sí. Porque pues está alto el palo y yo... Miren, la última vez que me subió un palo, todo el pecho me peleé. Miren, el palo no está alto, miren. Lo más que tiene son dos metros y medio. Pero no me peleé el pecho. Y miren, tiene un gran recimo todavía. Ahí está, a ver. Allá tiene otro. Así que ahí estamos. Y bueno. Gracias.